Hola y bienvenido a este nuevo video para CrearActivos.com. Vamos a ver cómo personalizar tu tienda dentro de BigCartel. Recuerda que BigCartel te deja crear una tienda gratuita de hasta cinco productos en el momento que estoy haciendo este video, pero también te deja hacer muchas personalizaciones, agregar tu propio dominio, agregar Google Analytics. Pero para Google Analytics ya necesitas tener una cuenta de pago. La básica está en 10 dólares al mes, lo cual está muy bien y puedes poner un montón de productos. También puedes elegir entre plantillas, te deja elegir plantillas y también te deja personalizar el diseño después de que has elegido una plantilla. Cómo personalizar tu plantilla dentro de BigCartel? Tienes que ir a la pestaña Account donde está tu cuenta y ir aquí a esta pestañita que pone Costumice The Sync. Le damos clic aquí y es muy interesante porque te deja hacer varias cosas que aquí está mi tienda. Si viste el video anterior, te dejo el enlace por aquí. Si viste el video anterior, ya te enseñó cómo subir tus dos productos. Lo primero que te deja poner es un logo. Luego aquí en la cabecera de la página, que es en este caso el mío de crear activos. Luego una imagen de bienvenida, que es una imagen grande que yo no la voy a poner y también te deja personalizar todos estos aspectos. En mi caso, la cabecera es negra vez el botón de la cabecera de background negro, pero así mismo puedes personalizar todo. Puedes dar un texto de bienvenida tu tagline y mostrar la búsqueda. Bueno, puedes personalizar todo y aquí abajo te deja poner todas tus redes sociales, sociales, cada una de tus redes sociales y también el dinero o es decir dólares, euros, la divisa que estás utilizando. Puedes hacer más personalizaciones. Si vas a esta pestaña, puedes agregar nuevas páginas como privacidad. La página que necesites y también puedes personalizar código usando CSS y HTML. Pero para personalizar HTML dentro de Bicartel, tienes que irte a la cuenta paga de 10 dólares. Lo básico es personalizar tu tienda, las fuentes que vas a usar, el texto que vas a poner de tal manera que puedas vender tus productos y servicios relacionados con la tienda que ya tienes, con la página web o blog que ya tienes y hacerlo todo lo más similar posible a lo que ya tienes. También puedes utilizar un subdominio gratuito. Pero lo más importante para poder vender en una tienda es escribir buenas descripciones de productos. Por eso yo te recomiendo leer estos dos libros. Mi vida en publicidad de Claude Hopkins y el libro de las cartas de venta de Robert Collier y que están disponibles en Amazon o en la tienda de crear activos y empezar a escribir mejores textos, textos que vendan más, que atraigan a más personas a tus productos y servicios. Bueno, espero que te haya servido este video. Si tienes más preguntas sobre el tema de personalización de BigCartel, por favor, déjalas aquí abajo. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo y abajo aquí en el primer comentario o en la descripción, no estoy seguro, te voy a dejar puesto el enlace con los tutoriales, con otros tutoriales de BigCartel que seguramente te van a servir. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video del canal.